Hola buenas a todos gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, menos mal ya estamos de vuelta Llevaba mucho tiempo en activo porque se me había roto el PC, unos componentes del PC Y tuve que comprar los componentes por internet, esperar que me llegaran Y que un amigo viniera y me lo montara, por cierto, muchísimas gracias a ellos Por eso he estado tanto tiempo sin subir vídeos, tenía unas ganas tremendas de tener el ordenador de vuelta Tanto para jugar como para poder volver a subir vídeos y todo, pero bueno, por eso llevo tanto tiempo en activo Pues me cuadra que justo hoy ya tengo el ordenador y justo ayer creo que fue, pues sacaron una actualización nueva del Angry Dragon Con nuevo dragón, vamos a entrar al Angry Dragon para que veáis la portada Y ahí lo tenéis, nuevo dragón del Rayman, o sea, nos están sacando ahora dragones del Rayman Nos sacaron al anterior dragón que fue el dragón del Rayman Y ahora este también del Rayman Legends Vale, vamos a dar la vuelta así, perfecto Y ahora este que es del Rayman Legends Vamos a darle a jugar Por aquí lo tenemos Y vamos al penúltimo dragón fue este El Grundervite Que dice De las lejanas tierras de Rayman Legends Llega un enorme dragón medieval con un apetito que va más allá de Rayman Y ahora nos pueden venir a sacar otro dragón de Rayman Legends Que es este, el Searbreather Os pondré un clip por aquí, como hice con el anterior De qué parte del juego y cómo se ve en el juego este dragón Lo pongo a continuación Lo pongo a continuación Y vale, ahora que ya habéis visto el vídeo Que la verdad yo tampoco lo había visto Vamos a darle a comprar este dragón Dice Una colosal bestia serpentina surgida de los oscuros De las oscuras aguas del Rayman Legends Sube el dragón anterior de 500 gemas Vale, primero antes que nada Vale, me dice lo mismo Comprar Ahí lo tenemos Ha desbloqueado a Searbreather Es que me suena de haberlo visto antes Tío Y eso que el Rayman Legends no lo ha jugado Pero me suena de haberlo visto antes Vamos a ver qué skin tiene Por aquí tiene la skin normal Searbreather Oh, qué guapa Skin Seating No sé de qué es esto Pero está guapísima Esta skin está brutal No, no puedo verla Solo puedo verlo si lo compro Bueno, aquí lo tenéis Para que veáis cómo es Tiene muchas patas Parece un cien pies Pero no puedo verlo con la skin Tío Pues la skin esta está muy, muy guapa Me mola muchísimo Luego O sea, bueno Como una skin de demonio De diablo Así con fuego y tal Está muy guapa también Y esta me suena ya A un dragón que ya tenemos Este skin así Con el colorcito azul Esto y tal Me suena a uno que ya tenemos Este me molaría bastante probarlo Está muy, muy, muy guapo Y esto aquí qué es Porque me sale como un Creo que es la skin del personaje ¿No? Lo que me sale ahí No sé Vale, vamos a darle a No tenemos nada nuevo Creo Vamos a ver si hay alguna cría nueva O algo Creo que no Creo que lo tenemos todo Puede ser Vale, me falta esto Pero no, no hay nada nuevo Perfecto Vamos a darle a jugar Y vamos a ver Qué tal este nuevo dragón Por aquí tenemos Diez gemitas Perfecto Para tener El mapa Y aquí lo tenemos Está brutal Este nuevo dragón está Muy, muy, muy guapo Si veo que apoyé bastante el vídeo Pues subiré un vídeo Probando todas las skins Y si veo que apoyé bastante el vídeo Ya que veo que están sacando Creo que esto va a molar bastante Ya que veo que están sacando Bastante O sea, bastante dragones De Bueno, este ya es el segundo Que ya no sacan de Rayman Legend ¿Os molaría que me hicieran Una serie de Rayman Legend? En directo Ir a resubir aquí al canal Si veo que apoyé bastante Pues podría caer una serie de Rayman Legend Y subirlo al canal, ¿no? Molaría bastante, la verdad No sé cómo de complicado puede ser Pero se podría intentar Pasarnos a Rayman Legend en directo Lo pasaría en directo En Twitch Y luego Los resubiría Los directitos aquí al canal Y así vemos que Todo tipo de dragones Hay en ese juego Porque veo que todo Eh... Veo que pensaba que el anterior Solo... O sea, pensaba que solo había un dragón Por el anterior Pero ahora no sacan este Y mi duda es ¿Habrá más dragones en Rayman Legend, tío? ¿Seguirán sacando los dragones De Rayman Legend? ¿Os molaría que nos pasáramos Rayman Legend? ¿Hicieron una serie para YouTube? ¿Le harían directitos en Twitch Y resubiría Partes por partes En vídeos para YouTube? ¿Os molaría? A mí sí, la verdad Si veo que apoyáis el vídeo bastante Pues nos haremos una serie de ese juego Vale, primer nivel Perfecto Ni tan mal Vamos a intentar subirle Aunque sea dos niveles más A ver si le podemos desbloquear La segunda skin Que es la que más me gustó La verdad El colorcito de la segunda El color que tiene la siguiente skin Es el de los que más me gustó Vamos a intentar subirlo de nivel A ver si podemos desbloquear Esa skin Dame fuego Perfecto Fuego Manténlo prendido Fuego No lo dejes apagar Y grita fuego Vale, perfecto Le hemos subido un nivel Me parece poco La verdad Pero bueno Tampoco llevamos tanto tiempo O sea Vamos a intentarlo A ver si logramos subirle a otro Pero creo que no le subimos Los tres niveles en esta partida Ni de coña ¿No? Molaría poder gemear Los personajes Y no tener que subirlos Obligatoriamente jugando Sino que con gemas Pudieras desbloquear las skins Y tal Pero bueno El juego lo que era así Para que nos pisemos No sube No sube El siguiente nivel Me cago en todo Vale Vamos a probarlo Por el cielo Vamos a probarlo Por el espacio A ver que tal va en el espacio Y ahora tiramos para la u Le probamos el agua también Vale, vale Parece que Son cosas mías O bastante rápido Son cosas mías Lo veo rápido En el espacio Oye Bueno El espacio Lo veo rápido Si no le metes turbo Obviamente no sube Pero Con el turbo Pues lo veo Que va bastante bien Por el espacio Y por cierto El espacio está como mejorado Le han metido cosas nuevas Por lo que parece Lo veo Lo veo interesante Por el espacio O sea Veo que el espacio Tiene cositas nuevas Ahora vamos a ver Como va por el agua El espacio Lo veo interesante La verdad Vamos a ver Como va por el agua Otro nivel más Perfecto Vamos a ver como Funciona por el agua Este personaje Vale Por aquí Pokawai Y no quiero cruzar el mapa Porque si vamos a cruzar Me va a poner la pantalla de carga Y no quiero Así que Bueno Creo que es lo que más cerca tengo Creo que es por donde más cerca tengo el agua Así que ¿Habrá alguna zona nueva en el mapa? No creo tampoco ¿No? No creo que haya ninguna zona nueva en el mapa ¿No? No tiene nada de pinta Así que Vamos a meternos por aquí Vamos a ir al agua Vamos al agua A ver que tal A ver que hay O sea A ver como Se maneja este Nuevo dragón en el agua Vale ¿Cómo se maneja este nuevo dragón en el agua? En teoría es una serpiente de agua Por lo que vemos en la miniatura Así que en teoría En el agua tendría que ir bien Digo yo Tampoco es que lo vea tan bien por el agua También te digo No tengo turbo Vamos a conseguir un poco de turbo Vamos a conseguir un poco de turbo Vale Vamos a ver como va este personaje por el agua A ver Con turbo si que va bien Ya morimos Lo vamos a dejar así Con turbo si que va bien Si lo maneja bien por el agua Con turbo va bien Pero si no es por el turbo Pero si no es por el turbo O sea En el agua Muy mal Tío Incluso lo vi más rápido en el espacio Y tal Aquí lo vemos como se ve en la pantalla de carga Bastante guapo la verdad Me gusta Ya sabéis Si queréis que nos pasemos Y así vemos todo tipo de dragones que hay en el juego Y nos hacemos una serie del juego Y tal Votar bastante el video Y nos pasaremos el video Y nos pasaremos el juego En una serie aquí en Youtube Pues bueno gente Espero que les haya gustado el video Like, suscríbanse Compartan el canal con vuestros amigos Para que han siga creciendo Mira que guapo tío Lo quiero Que guapo Espero que les haya gustado el video Si yo acá apoyéis bastante el video Subo una segunda parte de todas las skins Si yo acá apoyéis bastante el video Subo una segunda parte de todas las skins Si no pues Me molaría hacer la serie de Me molaría hacer la serie de todo O sea de pasarme a Rayman Legends la verdad Like, suscríbanse Compartan el canal con vuestros amigos Para que han siga creciendo Y hasta el próximo video gente Adiós Woo